Cochabén Él es la Burana, el auto Tu eres la Burana, ¿Dónde? Corresponde ¡¿Qué?! ¡No tienes nada! ¡No tienes nada! ¡Vos sos un panguero y un ladrón! ¿Si te conozco? ¿Si sos ya el chiso, bebis? Yo venía andando, no era ninguna 5 estrellas, no tiene radio, nada. Yo trabajo en la banda y vivo acá, mi mamá tiene 85 años. Lo que han hecho es, aparte de haberse encontrado, como ustedes han filmado y han podido comprobar, vehículos que no están ploteados, han destrozado dos móviles, tres móviles y una moto, motivo por el cual esa empresa va a tener que pagar todos los daños que ha ocasionado. Le va a agarrar una pedrada, ladrillazos y sufrieron varios impactos, felizmente sin mayores daños, que no sea el golpe propio en la espalda o en una pierna. Hay taxis que han sacado licencia hace 5 años, 6 años y no volvieron nunca más a renovar la licencia y entonces están circulando acá, con el ploteo de la jurisdicción, pero son autos que no están habilitados. Cuando la gente llama por teléfono a esa empresa, ellos mandan estos vehículos. Por eso nosotros les recolcamos a toda la ciudadanía, no tomen vehículos que no sean de la capital. Y entonces en ese aspecto se ha trabajado y vamos a seguir con estos operativos sorpresa en distintos lugares de la provincia, así que les vuelvo a comunicar a todos los taxistas que pongan las cosas en orden porque no nos van a torcer la mano. Vamos a continuar con estos operativos. Gracias.